Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba tocando el arpa Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba tocando el arpa Y los demonios que tenía Saúl querían matarlo con una lanza Y los demonios que tenía Saúl querían matarlo Pero escucha bien iglesia Aunque el diablo esté enojado, sigue tocando el arpa Aunque el diablo esté enojado, sigue tocando el arpa ¡Toca el arpa iglesia! ¡Toca el arpa iglesia! ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Gloria Señor! ¡Oh! ¡Vamos iglesia! ¡Alábale! ¡Alábale! ¡El vive! ¡El vive! Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba tocando el arpa Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba tocando el arpa Y los demonios que tenía Saúl querían matarlo con una lanza Y los demonios que tenía Saúl querían matarlo con una lanza Y aunque el diablo esté enojado, sigue, aunque el diablo esté enojado, sigue Sigue, 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 sigue Sigue, tocando el arpa, sigue, sigue, tocando el arpa Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba tocando el arpa Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba tocando el arpa Y los demonios que tenía Saúl querían matarlo con una lanza Y los demonios que tenía Saúl querían matar David, David estaba tocando el arpa Aunque el diablo esté enojado, sigue, aunque el diablo esté enojado, sigue Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue tocando el arpa No importa la dificultad, no importa la prueba, sigue, 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 sigue Sigue tocando el arca Cuando Saúl se levantó contra David David estaba tocando el arca Cuando Saúl se levantó contra David David estaba tocando el arca Y los demonios que tenía Saúl Te habían matado con una ganza Y los demonios que tenía Saúl Aunque el diablo esté enojado sigue Aunque el diablo esté enojado sigue Sigue, 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 sigue Sigue, sigue tocando el arca Sigue, sigue tocando el arca Sigue, 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 sigue Sigue, sigue tocando el arca Sigue tocando el arca La nube de Jehová estaba sobre ellos, los sacerdotes no podían ministrar. La nube de Jehová estaba sobre ellos, los sacerdotes no podían ministrar. La nube de Jehová estaba sobre ellos, los sacerdotes no podían ministrar. La nube de Jehová estaba sobre ellos, los sacerdotes no podían ministrar. La nube de Jehová, la iglesia de Jehová Y esa misma nube está cayendo aquí 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 Yo siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón Y que una nube está cayendo aquí Yo siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón Y que una nube está cayendo aquí 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 Y aquí está Y aquí está Y aquí está Y aquí está Para el grupo de danza Pacto renovado de Roque Sexteña Y grupo de danza Pacto eterno Jehová tu troce Estará contigo donde quiera que vayas Y aquí está Salmos capítulo 138 versículo 1 y 3 Alabanza mi rey Te alabaré con todo mi corazón Delante de los dioses cantaré Salmos a tu nombre, oh mi Dios Exaltaré tu poder y majestad Te alabaré con todo mi corazón Delante de los dioses cantaré Salmos a tu nombre, oh mi Dios Exaltaré tu poder y majestad A pesar de la enfermedad Él me dio vida y vida en abundancia Como su palabra lo promete Promesas de Dios Gloria a Dios Para el pastor Lucio Álvarez De Pampa del Indio El día que aclaré me respondiste Has dado fortaleza a mi alma Confía en tu nombre, oh mi Dios Me has dado vida, por siempre te amaré El día que aclaré me respondiste Has dado fortaleza a mi alma Confía en tu nombre, oh mi Dios Me has dado fortaleza a mi alma Me has dado vida, por siempre te amaré En tu nombre, oh mi Dios El día que aclaré me respondiste El día que aclaré me respondiste Has dado fortaleza a mi alma Confía en tu nombre, oh mi Dios Me has dado vida, oh mi Dios Me has dado vida, por siempre te amaré El día que aclaré me respondiste Has dado fortaleza a mi alma Confía en tu nombre, oh mi Dios Me has dado vida, por siempre te amaré Almanza mi Rey Te alabaré con todo mi corazón Delante de los dioses cantaré Salmos a tu nombre, oh mi Dios Exaltaré tu poder y majestad Te alabaré con todo mi corazón Delante de los dioses cantaré Delante de los dioses cantaré Salmos a tu nombre, oh mi Dios Exaltaré tu poder y majestad A pesar de la enfermedad Él me dio vida, vida en abundancia Como su palabra lo promete Promesas de Dios Gloria a Dios Para el pastor Lucio Álvarez De Pampa del Indio El día que aclaré me respondiste Has dado fortaleza a mi alma Confía en tu nombre, oh mi Dios Me has dado vida, por siempre te amaré El día que aclaré El día que aclaré me respondiste Has dado fortaleza a mi alma Confía en tu nombre, oh mi Dios Me has dado vida, por siempre te amaré Me has dado vida, por siempre te amaré Me has dado vida, por siempre te amaré El día que aclaré me respondiste El día que aclaré me respondiste El día que aclaré me respondiste Has dado fortaleza a mi alma Confía en tu nombre, oh mi Dios Al día que aclaré me respondiste El día que aclaré me respondiste Has dado fortaleza mi alma, confíe en tu nombre oh Jehová Me has dado vida, por siempre te amaré Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder Él me ayuda a luchar, me ayuda a vencer, su nombre es Jesús Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Nunca se acaba su amor, en él puedo yo confiar Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Nunca se acaba su amor, en él puedo yo confiar Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder Él me ayuda a luchar, me ayuda a vencer, su nombre es Jesús Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Nunca se acaba su amor, en él puedo yo confiar Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Nunca se acaba su amor, en él puedo yo confiar Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder Él me ayuda a luchar, me ayuda a luchar, me ayuda a vencer, su nombre es Jesús Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Nunca se acaba su amor, nunca se acaba su amor, en él puedo yo confiar Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el viento, su gloria es más que el mar Nunca se acaba su amor, en él puedo yo confiar Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder Él me ayuda a luchar, me ayuda a vencer, su nombre es Jesús Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Nunca se acaba su amor, en él puedo yo confiar Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Nunca se acaba su amor, en él puedo yo confiar Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Nunca se acaba su amor, en él puedo yo confiar Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra, en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra, en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me ayudes 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 de sanidad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas, gracias Señor que tú me alumbra en mi camino donde voy. Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas, gracias Señor que tú me alumbra en mi camino donde voy. Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas, gracias Señor que tú me alumbra en mi camino donde voy. Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas, gracias Señor que gracias Señor que tú me ayudas, gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor gracias Señor que tú me diste su amor, gracias Señor que tú me diste sanidad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me diste su amor, gracias Señor Que tú me des de sanidad En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro Sálvame que perezco Sálvame maestro Sálvame que perezco Hombre de poca fe ¿Por qué dudas? Hombre de poca fe ¿Por qué dudas? Venga Movimiento 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 Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro Sálvame que perezco Sálvame maestro Sálvame que perezco Hombre de poca fe ¿Por qué dudas? Hombre de poca fe ¿Por qué dudas? Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro Sálvame que perezco Sálvame maestro Sálvame que perezco Hombre de poca fe Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe Peleará contra el cordero Peleará contra el cordero y el cordero vencerá Porque Él es Señor, Él es Señor, Él es Señor Y Rey de Reyes, y Rey de Reyes, y Rey de Reyes, gloria a Dios Peleará contra el cordero y el cordero vencerá A nosotros el cordero y el cordero vencerá, porque él es señores de señores, porque él es señores de señores. Y rey de reyes, y rey de reyes, y rey de reyes, gloria a Dios. Y rey de reyes, y rey de reyes, y rey de reyes, gloria a Dios. Pelearán contra el cordero y el cordero vencerá, pelearán contra el cordero y el cordero vencerá, porque él es señores de señores. Porque él es señores de señores. Y rey de reyes, y rey de reyes, y rey de reyes, gloria a Dios. Y rey de reyes, y rey de reyes, y rey de reyes, gloria a Dios. Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá Porque él es señor, él es señor, él es señor Y rey de reyes, y rey de reyes, y rey de reyes, gloria a Dios Y rey de reyes, y rey de reyes, y rey de reyes, gloria a Dios Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá Porque él es señor, él es señor, él es señor Y rey de reyes, y rey de reyes, y rey de reyes, gloria a Dios Y rey de reyes, y rey de reyes, gloria a Dios Yo siento el fuego que me está quemando Que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Aquí se ayuna, aquí se ora, te alama a Dios a toda hora Aquí se ayuna, aquí se ora, te alama a Dios a toda hora Siento el fuego del Espíritu Santo 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 Y seguimos con el hueso Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego que me está quemando Que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando Siento el fuego que me está quemando Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Aquí se ayuna, aquí se ora, te alama a Dios a toda hora Aquí se ayuna, aquí se ayuna, te alama a Dios a toda hora Siento el fuego del Espíritu Santo 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 Y al ritmo de mi acordeón Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego que me está quemando Que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Siento el fuego que me está quemando Que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Aquí se ayuna, aquí se ora Te alaba a Dios a toda hora Aquí se ayuna, aquí se ora Te alaba a Dios a toda hora Siento el fuego del Espíritu Santo 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 Y seguimos con el razon Siento el fuego que me está quemando Que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Siento el fuego que me está quemando Que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Aquí se ayuna, aquí se ora Te alaba a Dios a toda hora Aquí se ayuna, aquí se ora Te alaba a Dios a toda hora Siento el fuego del Espíritu Santo 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 Y al ritmo de mi acordeón El muro se cayó, el ejército El muro se cayó, dando gloria a Dios El muro se cayó, el ejército El muro se cayó, dando gloria a Dios Y dando vueltas, y dando vueltas Y dando vueltas, el muro se cayó Y dando vueltas, y dando vueltas Y dando vueltas, el muro se cayó Y con un grito, y con un grito Y con un grito, el muro se cayó Y con un grito, y con un grito, y con un grito el muro se cayó Con un trinquito, con un trinquito, dale gloria a Dios Con un trinquito, con un trinquito, con un trinquito, dale gloria a Dios Levanta tus manos y alaba a Jehová Úsate hermano, no pierdas la oportunidad Si quieres ver milagro, alaba a Jehová Si quieres ver milagro, alaba a Jehová Alábale hermano, no pierdas la oportunidad Alábale hermano, no pierdas la oportunidad Recibe la bendición, que el Señor te quiere dar Recibe la bendición, que el Señor te quiere dar Solo dale la libertad, solo dale la libertad Recibe la bendición, que el Señor te quiere dar Y el muro de Jerico cayó, porque el pueblo de Israel obedeció ¿Cuál es el muro que está estorbando en tu vida? En el nombre de Jesús, tiene que caer cuando tú obedeces la palabra del Señor El muro se cayó, el de Jerico El muro se cayó, dando gloria a Dios El muro se cayó, el de Jerico El muro se cayó, dando gloria a Dios Y dando vueltas, y dando vueltas Y dando vueltas, el muro se cayó Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas El muro se cayó, y con un grito Y con un grito, y con un grito, el muro se cayó Y con un grito, y con un grito, y con un grito, el muro se cayó Con un grito, con un grito, con un grito, dale gloria a Dios Con un grito, con un grito, con un grito, dale gloria a Dios Levanta tus manos, te alaba Jehová Levanta tus manos, te alaba Jehová Gózate hermano, no pierdas la oportunidad Gózate hermano, no pierdas la oportunidad Si quieres ver milagro, alaba Jehová Si quieres ver milagro, alaba Jehová Alaba Jehová Levanta tus manos, no pierdas la oportunidad Recibe la bendición, que el Señor te quiere dar Recibe la bendición, que el Señor te quiere dar Solo dale la libertad, solo dale la libertad Recibe la bendición, que el Señor te quiere dar Con un grito, y con un grito, y con un grito, el muro se cayó Con un trinquito, con un trinquito, con un trinquito dale gloria a Dios Con un trinquito, con un trinquito, con un trinquito dale gloria a Dios Levanta tus manos y alaba a Jehová, levanta tus manos y alaba a Jehová Úsate hermano, no pierdas la oportunidad, si quieres ver milagros, alaba a Jehová, alábale hermano, no pierdas la oportunidad, alábale hermano, no pierdas la oportunidad, recibe la bendición que el Señor te quiere dar Recibe la bendición que el Señor te quiere dar, solo dale la libertad, solo dale la libertad, recibe la bendición que el Señor te quiere dar Y el muro de Jerico cayó, porque el pueblo de Israel obedeció, ¿cuál es el muro que está estorbando en tu vida? En el nombre de Jesús, tiene que caer cuando tú obedeces la palabra del Señor El muro se cayó, el de Jerico, el muro se cayó, dando gloria a Dios El muro se cayó, el de Jerico, el muro se cayó, dando gloria a Dios Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, el muro se cayó Y con un grito, y con un grito, y con un grito, el muro se cayó Y con un grito, y con un grito, y con un grito, el muro se cayó Con un grito, con un grito, dale gloria a Dios Con un grito, con un grito, con un grito, dale gloria a Dios Levanta tus manos, te alaba a Jehová Levanta tus manos, te alaba a Jehová Gózate hermano, no pierdas la oportunidad Gózate hermano, no pierdas la oportunidad Si quieres ver milagros, alaba a Jehová Gózate hermano, no pierdas la oportunidad Y su resurrección, es nuestra garantía Cristo está vivo, y la tumba está vacía Y su resurrección, es nuestra garantía Ahora vivo está, ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Listo está vivo, y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Y ahora vivo está, ahora vivo está Y ahora vivo está, ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Y en el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Si en el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Siéntelo como llama y siéntelo como quema Siéntelo como llama quemando tu cuerpo con su poder Y siéntelo como llama y siéntelo como quema Y siéntelo como llama quemando tu cuerpo con su poder Y fuego, fuego del cielo queremos 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 Música Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Y ahora vivo está, ahora vivo está Y ahora vivo está, ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Si en el Espíritu de Dios se le hay que sentir en ti Si en el Espíritu de Dios se le hay que sentir en ti Siéntelo como llama y siéntelo como quema Siéntelo como llama y mano tu fuego con su poder Y siéntelo como llama y siéntelo como quema Y siéntelo como llama y mano tu fuego con su poder Y fuego, 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 del cielo queremos Y 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 fuego, fuego, del cielo queremos Quiero que pongas mi vida A tu servicio Señor Para que cuando tú vengas Yo sirviéndote esté Quiero servirte por siempre Pero a tu manera Señor No quiero negarme No puedo negarme Que se haga tu voluntad 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 Quiero que pongas mi vida A tu servicio Señor Para que cuando tu vengas Yo sirviendo de este Quiero servirte por siempre Pero a tu manera Señor No quiero negarme No puedo negarme Que se haga tu voluntad 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 Yo para ti Que se haga tu voluntad 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 Que la voluntad Que se haga tu 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 voluntad Y contaré Que se haga tu voluntad Que se haga tu voluntad Que se haga tu voluntad En el amor Y ahora vivo para ti Que se haga tu voluntad Que se haga tu voluntad Que se haga tu voluntad Y Jesucristo Quiero confía en tu voluntad Contigo contigo en ti Que me amaste primero Fuera de contigo Fuera de ti No va a yo% Puedes hacer lo que exists que tú Cambiaste mi corazón Cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero Lo que tú hiciste con mí, me libraste de la muerte en el lodo cenagón Y ahora vivo para ti Lo que tú hiciste con mí Mi Jesucristo, confío en ti Porque tú me amaste primero Fuera de ti, no va yo Puedes hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón Cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste con mí Me libraste de la muerte en el lodo cenagón Y ahora vivo para ti ¡Suscríbete! Y Jesucristo, confío en ti Porque tú me amaste primero Fuera de ti, no va yo Puede hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón Cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste con mí Me libraste de la muerte en el lodo cenagón Y ahora vivo para ti ¡Suscríbete! Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste con mí Me libraste de la muerte en el lodo cenagón Y ahora vivo para ti ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.